Bienvenidas y bienvenidos al mausoleo de los horrores. Espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada hotel donde toma lugar cada una de las historias. Y la primera historia de esta noche de hoteles nos fue compartida por Ramón Valencia. Por parte de mi trabajo me ha tocado viajar a lo largo de toda la República Mexicana e incluso a veces a otros países. En algunas ocasiones solía llevar a mi esposa, alguno de mis hijos y en pocas oportunidades que tuve, a toda mi familia. Esto generalmente en fechas coincidían con que se encontraban de vacaciones en la escuela. Y claro, mientras no perjudicara mi trabajo. Sin embargo, lo que me ocurrió fue en una ocasión que viajé solo con mi hijo Carlos, el más grande, quien por ese entonces tendría unos 23 años. En una de esas noches quedamos de ir a un casino que quedaba cerca del hotel, cuando yo llegara de trabajar. Pero cuando llegué, Carlos aún no estaba listo, por lo que decidí bajar al bar del hotel y tomarme un trago para esperarlo. Según él, no tardaría mucho. Llegué. Era muy bonito el bar del hotel, por cierto. Me senté en la barra y pedí un whisky. No había tanta gente por ahí. Supongo, tal vez, que era porque los demás también habían salido a turistear. Estaba tan inmerso en mis pensamientos. Pensaba en el trabajo del día siguiente, de la programación del día y todo eso, cuando, de pronto, llegó un hombre algo robusto a la barra. Buenas noches, me dijo, a lo que le respondí de la misma manera. Después le pidió una cerveza al bartender, quien era un chico que aparentaba la edad de mi hijo, y le sirvió rápidamente. Sin embargo, éste la dejó ahí y salió con el cambio que acababan de devolverle. El mesero y yo nos volteamos a ver confundidos, hasta que unos minutos después, habrían sido dos o tres minutos, aquel hombre volvió y se sentó para beber su cerveza. Ya tenía mucho sin venir a este hotel. ¿Cómo ha cambiado? Nos dijo aquel hombre al bartender y a mí, a lo cual la sentimos educadamente. De hecho, desde la última vez que vine, no estaba aquel señor del elevador, agregó. Y de nuevo, la mirada confusa volvió a cruzarse entre el bartender y yo. ¿Cuál señor? Preguntó quién servía nuestras bebidas. Ya sabes, el que presiona los botones del piso al que vas en el elevador. Un señor de la tercera edad, muy amable de hecho. Compré esta cerveza para darle algo de propina, pero ya se había ido de nuevo el elevador, agregó. A lo cual el chico se quedó pensativo y se fue con otro cliente que lo llamaba. No recuerdo haber visto ninguno, le respondí. Pues quién sabe, a lo mejor solamente tienen un horario específico o algo así, me dijo. A lo cual de pronto sonó su teléfono. Se despidió muy cortés para alejarse y tomar la llamada. Me despedí de igual manera y pedí otro trago. En cuanto regresó el joven bartender, me dijo. Pobre sujeto, si supiera lo que ha visto no estaría tan tranquilo. A lo que le pregunté que a qué se refería. Al señor del ascensor, o usted también lo vio. Me preguntó de vuelta. No, 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 yo tampoco sabía a lo que se refería, le respondí. Es una vieja historia que se cuenta en el hotel. Al parecer, y a lo que dicen, es el alma errante de un antiguo empleado que trabajaba aquí. Falleció hace más de diez años, y varios huéspedes han comentado verlo ayudándoles de alguna manera, como si aún estuviera cumpliendo su labor, me dijo el bartender. A lo que me quedé sin palabras. Traté de hacer memoria para recordar si había visto aquel hombre, pero no, al menos en ese entonces no. Quería preguntarle más cosas al chico, pero la barra comenzó a llenarse poco a poco ocupándolo demasiado. Tras unos cinco minutos, mi hijo llegó y nos fuimos de ahí. Sin embargo, durante todo el trayecto y mi estancia en el hotel, no dejé de pensar en aquella historia, lo que acababa de suceder, y lo seguro que se veía aquel señor que nos contó lo que había visto. La siguiente historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Evelyn Luna. Esto me sucedió hace unos años que tuve unas vacaciones con mi familia y la familia de mi tío, hermano de mi padre. Yo tenía unos diecisiete años en aquel entonces, y tenía una prima de la misma edad con la que me llevaba de lo mejor, por lo que ambas estábamos todo el tiempo juntas, paseando por la playa o jugando en las atracciones cercanas. Resulta que cada ciertas noches, el hotel tenía una fiesta temática para los clientes de todas las edades, y nos enteramos de que una de esas noches sería fiesta de disfraces, por lo que nos emocionamos y tratamos de armarnos nuestros disfraces con lo poco que llevábamos y con lo que conseguimos en una tienda de todo tipo de artículos, algo cerca de ahí. Ya saben, una de esas de todo a un mismo precio que siempre te saca de un apuro. Llegó la noche. Mi prima y yo nos adelantamos a la familia. Queríamos saber cómo estaba el salón, cuánta gente ya estaba, cómo eran sus disfraces y todo eso. Sin embargo, mientras caminábamos por el pasillo de los cuartos del piso donde estábamos, nos topamos con una joven rubia de algunos veinte años, aproximadamente. Ella era muy bonita, de esas chicas que poco o nada tienen que arreglarse, ya que cuentan con una belleza tan natural, tan genuina. La chica nos saludó y caminamos juntas por el pasillo. Ella nos platicó que también iba a la fiesta y estaba tan entusiasmada por bailar. Y sí, se veía muy feliz. La plática continuó hasta tomar el elevador. Fuimos bajando y descendimos en el lobby, cuando la chica, un poco apurada, nos dijo que había olvidado que iría a resolver un asunto de su habitación con un encargado, por lo que se quedó en el ascensor y nos dijo que nos vería por allá. Mi prima y yo estábamos tan fascinadas con ella. No entiendo por qué. No sé si era por su porte tan elegante, que ella era muy atenta y educada. Además, su disfraz resaltaba sus atributos, ya que tenía un peinado y un vestido que hacía lucir muy bonito todo su atuendo de los años sesenta. Realmente le había dado al clavo, pues todo se le veía muy bien. La fiesta comenzó y llegaron nuestros demás familiares. Tomamos nuestra mesa, comíamos de las botanas que servían. Participamos en una de las dinámicas que hacían los DJs hasta que, por fin, solo quedaba tiempo para bailar. Supongo que era lo que más esperábamos. A mi prima y a mí nos encantaba estar en todos esos ambientes. A lo lejos, pude ver a aquella chica bailando en la pista. Se veía muy feliz. Se veía que se la estaba pasando muy bien. Varias veces traté de acercarme a ella, pero, en cuanto llegaba a donde la había visto, ya no se encontraba ahí. Por lo que supuse que simplemente se había ido a otro lado, que se movía mucho, conocía a mucha gente del lugar o no sé. Por lo que, bueno, traté de disfrutar la noche lo mejor posible. Terminamos, lo que le sigue de exhaustas. Bailamos hasta altas horas de la noche y nos fuimos directo a dormir rendidas a nuestras habitaciones. Al día siguiente, mi prima y yo fuimos a almorzar al buffet que daban todos los días solamente por la mañana. Y, como era de esperarse, toda la plática giró en torno a la noche anterior. Seguíamos tan emocionadas por haber asistido a un evento así. Hasta que justo, cuando estábamos por irnos, recordamos a la chica del pasillo. Mi prima me dijo que ella ya no la volvió a ver en toda la noche, mientras que yo le dije que sí la había visto, pero que no había podido conversar con ella, por lo que se nos ocurrió irla a visitar a su habitación. Así que nos dirigimos con algún encargado para preguntarle. En ese entonces éramos tan jóvenes que no dimensionamos lo atrevido que fue eso, ya que, obviamente, ningún empleado puede dar datos de los huéspedes a cualquier extraño. Pero no pensamos que fuera haber tanto recelo con unas jovencitas de 17 años. ¿Qué podríamos hacer con esa información de todos modos? Al platicar con el empleado que nos atendió en la recepción, una persona muy amable, por cierto, le dimos las descripciones de la chica, a lo cual él solamente sonrió y nos pidió que lo esperáramos un momentito. Nosotras nos quedamos ahí, pensando que volvería con los datos. Sin embargo, él se acercó con un viejo álbum de fotografías. Nosotras pensamos que tal vez lo usaría para otra cosa, pero, cuando nos pidió que nos acercáramos de nuevo, lo abrió y comenzó a buscar. Dentro del álbum, había diversas fotos del hotel a través de los años. Fotos de grandes fiestas, eventos, inauguraciones, e incluso, de algunas estrellas de cine que se habían hospedado ahí. Hasta que, finalmente llegó a la fotografía de una chica. La sacó, la vio, soltó un suspiro del cual fue inevitable no darnos cuenta, y nos la mostró. ¿Es esta la chica a la que se refieren? Nos preguntó. Lo cual le dijimos que sí, porque, en efecto, ella era la chica que habíamos visto en el pasillo. Y antes de que pudiéramos decir algo, el encargado procedió a explicarnos de qué iba todo esto. Nos dijo que hace muchos años en el hotel había ocurrido un crimen pasional. Lamentablemente, un sujeto le había arrebatado la vida a su entonces novia, en un ataque de celos en una de las habitaciones del hotel, la cual, justamente estaba en aquel pasillo. Mencionó el pasillo porque nosotras le dimos un aproximado de dónde habíamos visto a la chica. El tipo fue arrestado, y el hotel se encargó de los gastos funerarios. Aquel crimen ocurrió en el año de 1967, justamente antes de una de aquellas noches de fiesta que se dan eventualmente en el hotel. Y resulta que aquella chica que habíamos visto era la misma joven. La foto que nos había mostrado pertenecía a un recorte de periódico local que cubrió la noticia y había colocado la imagen de la víctima. Nos contó que diversos clientes la han visto con su hermoso vestido paseando por el hotel. Y a palabras que no olvido de aquel chico en la recepción, ella sigue buscando acudir a aquella fiesta a la cual no pudo ir y bailar como le hubiera gustado. Sinceramente, a lo largo de mi vida, y cada que recuerdo este evento, nunca me ha causado ningún tipo de miedo. Sí, es un evento paranormal, pero lo único que me produce es una inmensa tristeza, ya que se me quedó más que grabada la expresión de felicidad de aquella chica en el tiempo que coincidimos con ella. ¿Qué les van pareciendo esas historias? No se preocupen, todavía quedan más. Pero antes, por favor, apóyenos con su pulgar arriba para que YouTube nos siga recomendando. No nos toman nada de tiempo, es gratis y nos ayuda una inmensidad. De antemano, muchas gracias. Ahora sí, vámonos con la siguiente historia, la cual nos fue escrita y compartida por Eugenio Alvarado. La siguiente historia me ocurrió unos meses antes de la pandemia, antes de que se declarara el estado de emergencia y pasara lo que ya todos sabemos. Había buscado un lugar en el cual compartirla y me parece que este es el espacio más indicado para hacerlo. Por cuestiones laborales, es común que viaje de vez en cuando a algunos estados cercanos al norte de México, ya que en la empresa en la que trabajo, tiene otras plantas en lugares como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila e incluso Sonora, y fue precisamente en este último estado, Sonora, donde sucedió lo que les voy a contar. Desde un principio las cosas no salieron de lo mejor en el viaje, y es que me avisaron con muy poco tiempo para prepararme. Tuve tan solo un día para alistar mi maleta, buscar quién me cuidara mi perro, conseguir quién me llevara al aeropuerto y todo eso. Puras molestias de último momento. Por lo cual, cuando llegué a la ciudad, estaba más que fastidiado, cansado, me dolía la cabeza y solo deseaba llegar al hotel para descansar. Al registrarme en la recepción del hotel y pedir una habitación, me di cuenta de que, el chico que me atendió, fue a hablar con lo que parecía ser su jefa o, por lo menos, alguien de mayor rango en el hotel. Ambos parecía que discutían disimuladamente mientras me veían. Me atrevería incluso a decir que era como si estuvieran decidiendo algo. Hasta que finalmente llegó con la llave de mi habitación. Como era de esperarse, solamente me puse mi ropa de dormir y caí rendido, ya que además, al día siguiente, tendría que levantarme muy temprano. Así que no dudé en dormir inmediatamente a pesar de la hora, y es que apenas eran las seis de la tarde. Habrían pasado unas tres horas después aproximadamente, cuando recibí una llamada al teléfono del cuarto. Eran de la recepción. Me pidieron muy amablemente que le bajara el ruido. Pues dijeron que los huéspedes de las habitaciones vecinas se habían quejado. Yo aún estaba intentando despertarme del todo, por lo que no entendía muy bien a qué se referían. Les expliqué que antes de que me llamaran, estaba dormido. No tenía la televisión prendida o algo que pudiera hacer tanto ruido, que de hecho, estaba en completo silencio. A lo que me preguntaron que si estaba solo, y les respondí que sí. Aún así, sé que no me creyeron del todo, pues me insistieron en no hacer tanto escándalo. Dormí un par de horas más hasta que, nuevamente, recibí otra llamada. Esta vez, me pidieron cambiar de habitación, ya que los vecinos seguían quejándose por el ruido. Por lo tanto, optaron en que me cambiara de habitación para descartar que fuera yo quien estuviera incomodando a los demás. Para ser sincero, sí fue algo muy molesto toda aquella situación. Y es que, a pesar de que yo no había desempacado mis cosas y no me costaría mucho moverme, me pareció algo muy invasivo. Sobre todo, considerando de que yo ni sabía, y aparte, era inocente de tal acusación, pero me prometieron que me compensarían con algo por ese incidente. Finalmente, me cambié de habitación, a tan solo unas tres del lado derecho donde estaba anteriormente. Pedí de cenar una vez establecido, ya que me habían quitado el sueño por completo, a lo cual no dudaron en atenderme, e incluso, ofrecerme cualquier platillo a costa del hotel. Puse una película mientras esperaba la cena, y la terminé acompañado de ésta, por lo que al terminar dicha película, desempaqué mis cosas y acomodé mi ropa. Fue alrededor de las 12 a.m. cuando escuché un incesante llanto de un bebé en el pasillo. Al principio pensé que pasaría al cabo de un rato. Sin embargo, tras media hora, que sí, ya era más que suficiente, decidí salir a ver qué pasaba. Me levanté, abrí la puerta y cuando me encontraba en el pasillo, volteando a ver de un lado a otro, no vi a nadie afuera. Estaba completamente solo, aunque el llanto sí seguía sonando. Así que me acerqué hacia donde provenía el ruido, y conforme lo iba siguiendo, que no batallé por cierto, mucho en ubicarlo, poco a poco. Me di cuenta de que venía justo del cuarto en el que yo había estado anteriormente. Al principio pensé que qué rápido que otra persona lo hubiera rentado, y bueno, esa fue mi conclusión y estaba a punto de regresar a mi cuarto. Hasta que una mujer salió del cuarto de al lado y me dijo. Lleva desde hace rato sin dejar de llorar, probablemente desde las 7 de la tarde, y aunque a veces se detiene el ruido, ya nos quejamos con recepción, pero parece no haber respuesta. ¿Desde las 7 pm? Pregunté sin poder creerlo. Sí, de hecho yo pensé que ya habían hablado con quien se hospeda aquí, pero parece que solo fue mi imaginación. Respondió aquella chica. En fin, llamaré de nuevo, a ver si ahora sí pueden resolverme algo, ya que no me deja dormir. Agregó antes de despedirse y volver a su habitación. Yo me quedé completamente confundido en el pasillo. ¿Cómo podía ser que aquel ruido estuviera desde que yo me encontraba ahí? ¿Acaso ese era el escándalo al que se referían? Toqué la puerta tratando de encontrar alguna respuesta del otro lado, pero fue en vano. Por más que mi mente trataba de negarlo, era más que obvio que dicha habitación estaba completamente sola y, en efecto, pues me atreví a mirar por la rejilla, y con lo poco que pude ver hacia el otro lado, vi que no había nadie, ni rastros de maletas, ropa, todo se veía completamente en orden. Así que me dirigí a mi cuarto tratando de procesar lo que acababa de pasar. La mayor parte de la noche me encontraba pensando y analizando la situación. De vez en cuando, aún escuchaba el llanto de aquel bebé. Y sí, yo estaba lo que le sigue de asustado. Hasta que finalmente, entre tanto escalofrío y con ese miedo, me quedé dormido debido al cansancio acumulado. Al día siguiente, pude escuchar cómo los otros huéspedes platicaban acerca de lo ocurrido la noche anterior, mientras que yo trataba de ya no pensar en eso. Afortunadamente solo me quedé una noche, y eso fue suficiente para no querer volver ahí. La siguiente historia de esta noche nos fue escrita y compartida por Liliana Guerra. Esta como tal no es una experiencia paranormal, pero sí una anécdota aterradora que le ocurrió a mi madre hace algunos años. Antes de que mi madre se jubilara, tenía un empleo en una empresa muy reconocida en el estado de Baja California Sur. Dentro de sus labores no era para nada común que viajara, pero una vez se dio la ocasión, ya que ella junto con algunos de sus compañeros acudirían a un congreso en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, hubo un pequeño problema o confusión. No sé muy bien cómo estuvo el asunto con su vuelo, y por alguna razón le tocó abordar primero que todos sus compañeros. Por lo que ella sería la primera en llegar, y en parte, ella estuvo totalmente de acuerdo, ya que su vuelo saldría por la tarde y llegaría en la noche, mientras que los demás tendrían que madrugar al día siguiente. Cuando llegó al hotel, se dio cuenta de que faltaban un par de horas para que habilitaran su habitación, por lo que le ofrecieron una cena de cortesía mientras esperaba, a lo cual ella aceptó sin pensarlo mucho. Al cabo de unos 30 minutos mientras estaba cenando, se acercó un sujeto bastante agradable. Él le contó a mi mamá que también estaba esperando su habitación, y no tenía dónde esperar. Además, en cuanto mi mamá le comentó del congreso, él dijo que también estaba ahí por la misma razón, así que decidieron hacerse compañía. Tuvieron una charla bastante amena. Mi madre lo recuerda como un tipo sumamente carismático, con una gran facilidad de palabra. Portaba un traje muy elegante y, al finalizar la espera y su encuentro. Ambos intercambiaron tarjetas de negocios. Ya saben, es a donde aparece tu número telefónico y los servicios que ofreces. Luego de un largo rato de espera, finalmente entró a su habitación alrededor de las 8 pm. Se dispuso a acomodar todo, a llamar a su jefe y compañeros para reportarse. Se puso al corriente con algunas actualizaciones del congreso. Así estaba leyendo hasta que, de repente, se quedó dormida. Sin embargo, cerca de las 10 pm, recibió una llamada por parte de la recepción del hotel. Le dijeron que un hombre, y luego se lo describieron, el cual se hacía llamar su esposo, estaba abajo y estaba pidiéndoles una llave para su habitación. Mi madre se quedó congelada. Supo inmediatamente que era aquel tipo con el que había conversado, todo en base a la descripción que le dieron. Se alarmó tanto y dijo que no lo conocía. Le explicó lo sucedido a la chica del teléfono, a la recepcionista, y ella le dijo que no se preocupara, que por esa misma razón había decidido llamarla antes. Así que le dijo que podía estar tranquila, ya que ellos se encargarían de echarlo del hotel. Cuenta mi mamá que muy apenas pudo dormir algunas horas durante la noche, y todo debido a aquella experiencia. No le contó a sus compañeros para no alarmarlos, y confió en los empleados del hotel quienes se portaron muy atentos con ella, y de hecho, parecía que sabían muy bien cómo manejar aquella situación. Mientras ella esperaba con ansias que llegaran los demás, para sentirse segura y estar mínimo con alguien conocido. Jamás volvió a ver aquel hombre, tampoco supo cuáles eran sus intenciones. Mi madre le dio la tarjeta de aquel hombre a las autoridades para que iniciaran una investigación, pero a corto plazo no tuvieron éxito, mientras que ella, por su parte, tuvo que cambiar de tarjetas y de número. ¿Y ustedes? ¿Han vivido alguna experiencia en algún hotel, motel, lugar de descanso o como gusten llamarle? De ser así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos, como siempre, en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias. Muchas gracias también por tanto apoyo en los videos, por sus comentarios, sus me gusta en cada historia, que nos ayuda una enormidad para que YouTube nos siga recomendando. Por compartir sus videos con sus conocidos, suscribirse, mandarnos sus experiencias y por acompañarnos en nuestro primer directo a través de esta plataforma, donde contamos historias de terror, platicamos y por fin mostramos la mercancía del canal. Si no lo han visto, por favor, dense la vuelta o escúchenlo como gusten consumirlo. Que por cierto, estaremos dejando las fotografías de la mercancía en el Instagram del canal. El enlace, ya saben, lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Me lo pasé de lo mejor, sin duda alguna. Muchas gracias por su compañía en ese directo. Y que ya saben, si quieren que hagamos más seguido todo esto, apóyanos por favor con su pulgar arriba en los videos. De esta manera, sabemos que les gusta esta sección también. Y gracias también por acompañarnos en los directos de la plataforma morada, que no podemos decir su nombre por aquí por normas de YouTube, pero les dejaremos el enlace, como siempre, en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Gracias.